Se llama sábana santa una tela de lino manchado, de 4,3 centímetros por 1,1 centímetros de extensión, que según la tradición cristiana, cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Es uno de los objetos arqueológicos más estudiados por el hombre en toda su historia, porque esta sábana tiene impronta una extraña imagen del cuerpo de un hombre, con visibles signos de una tortura. Lo que la ciencia forense sí ha demostrado es que esta tela en algún momento de su historia, cubrió a un hombre que sufrió una tortura que se corresponde con los datos que mantiene el cristianismo sobre la muerte de Jesús, la coronación, la flagelación, la lanzada y la crucifixión. Pero al igual que no se ha podido verificar su autenticidad, tampoco se ha podido explicar cómo se formó y fijó en la tela la imagen de ese hombre. Una imagen que es anatómicamente correcta, sin fallo alguno y que contiene datos que no habían sido conocidos por el hombre hasta el siglo XX. La imagen del hombre de la sábana corresponde con total exactitud a la que presentaría un cadáver reciente, con un estado de rigidez. Un claro rigor mortis donde son claras y visibles las extremas contusiones que provocaron su muerte. No existen señales de corrupción del cuerpo, por lo que la tela o el cuerpo debieron ser retirados antes del comienzo del proceso de descomposición, formándose con seguridad la imagen de manera muy prematura a la colocación del cadáver. Tras varios estudios se ha podido establecer, no con total exactitud, dado que la imagen en zonas aparece distorsionada, la posición del cuerpo. Cabeza, flexionada con un ángulo de 10 grados, con la nuca elevada y tensa. Músculos pectorales, contraídos y salientes. Brazos, izquierdo sobre el derecho situado sobre el pubis. Piernas, flexionadas especialmente la izquierda. Pies, derecho más apoyado que el izquierdo. Los brazos aparecen menos rígidos que el resto del cuerpo, lo que indica que fueron colocados de una forma forzada después de su muerte. La extracción de tejidos analizados de la sábana indican que se trataba de un varón, de raza caucásica con sangre del tipo AB y una altura de 1,78 centímetros. Quemándola y marcándola para siempre, pero sin destruir la imagen. Desde que la sábana santa fue analizada por los científicos y dictaminaran su extraña formación, son muchos los que han intentado reproducirla o dar una explicación a la misma. La ciencia establece el método empírico para certificar un hecho, es decir, la reproducción ya sea a escala mayor o menor del mismo. Sólo así se establece su validez científica. Sin embargo, la sábana santa no ha podido ser reproducida ni en su escala, ni mayor o menor. Y aunque cada cierto tiempo alguien cree o dice haber conseguido como se hizo la sábana santa, nadie en la historia ha sido capaz de generar las seis características que reúne la sábana santa. La imagen de la sindone es más compleja de lo que parece a simple vista de un ojo humano, y reúne nueve características que la hacen única e infalsificable. 1. Superficialidad. Cada fibra de lino del que se compone la sábana santa es más fina que un cabello humano. La imagen es tan sutilmente superficial que apenas penetra 5 centésimas de un milímetro en cada hilo. 2. Ausencia de pigmentación. La imagen no tiene pigmento, ni pintura, ni tinte. Nada químico, nada conocido. No existe ningún tipo de trazo, no es una pintura. La luz no muestra opacidad como la que dejaría un cuadro. Cuando se aplica una luz detrás de la tela, la imagen desaparece dejando pasar la luz. 3. No direccionalidad. En el desconocido proceso que pudo formar la imagen no hubo direccionalidad como la que produciría una mano al pintar. La imagen incide en la tela de forma directa, proporcional y sin dirección, ni siquiera hubo contacto. 4. Pormenorización. La impronta de la sábana se presenta extremadamente detallada. No solo son perfectamente identificables las contusiones producidas por los azotes sino que observando dentro. De ellas se pueden apreciar también diminutos arañazos dejados por los golpes de un posible flagrum romano. Detalles solo apreciables con un microscopio. 5. Negatividad. La imagen es un negativo óptico que al invertirse su claro oscuro revela el positivo visual. Solo así la impronta adquiere un aspecto real y detallado. Lo descubrió Sikoundoupia con su cámara de madera en 1898. Hoy podríamos comprobarlo con Photoshop, donde habría que invertir imagen, para poder verla tal como se ve en su original. 6. Tridimensionalidad. En la impronta de la sabana santa, de algún modo inexplicable, la densidad de cada punto está relacionada con el relieve del cuerpo, mostrando su información de volumen tridimensional. Lo que produjo la imagen tuvo que tener distintos puntos de distancia para su emisión. Pero esto solo se pudo descubrir con una sonda espacial equipada con sistema de cartografía lunar, inventado por la NASA en 1978, y su analizador VP8. Es la única que posee esta característica en el mundo. En conclusión, los científicos no han podido establecer el origen de la formación de la imagen. Los resultados indicaron que las fibras del lino sufrieron un proceso químico de oxidación o deshidratación. Pero se desconoce el mecanismo de formación. De algún modo la imagen permite ver estructuras óseas como las que dejaría una placa de rayos X en un cuerpo humano. Son apreciables estructuras dentales como los cartílagos de las en manos. Solo una especie de radiación podría reunir las características para su formación, pero no se conoce que puede originar un tipo de radiación así. Como vemos en la fotografía de luz transversal, al aplicar una luz la imagen desaparece. Solo son apreciables la sangre y las quemaduras. Ninguna imagen dejaría pasar la luz, un cuadro o un tapiz mostrarían opacidad. Las manchas de la sábana son prácticamente imperceptibles y muy complejas, acercándonos al microscopio se observa que mientras un hilo está ligeramente decolorado o ha perdido su color, el que tiene justo al lado no lo está. Y hablamos de una distancia de nanomilímetros, en algunos lugares la imagen penetra tan solo cinco centésimas de milímetro. Los científicos hablan de radiación instantánea, porque los hilos no están carbonizados, sino superficialmente chamuscados. Por la penetración de la quemadura, podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Los últimos estudios hablan de que solo una especie de luz ultravioleta podría producir características similares a la decoloración que sufrió el lino de la sábana santa y que forma la imagen. El Enea, la agencia nacional para las nuevas tecnologías, la energía y el desarrollo económico sostenible tras cinco años de estudio han sido los únicos que han conseguido una decoloración. Similar a la que presenta la sábana santa en un tejido de lino. Lo hicieron con un láser Ixheimer de 250 mil dólares. Por medio de radiación de ultravioleta lejano consiguieron la coloración de unos centímetros de tela. Pero sin imagen alguna. Para conseguir colorear con radiación UV una superficie como la del cuerpo de la sábana santa serian necesarios 34 mil millones de vatios, para 17 mil centímetros cuadrados, para dar potencia a miles de láseres incidiendo en distintos puntos, para formar una imagen en negativo óptico y con información tridimensional. Algo sencillamente imposible. Esta potencia no puede ser creada por ninguna otra fuente de luz UV construida hasta hoy. Lo que dicen los científicos como hipótesis, sabemos con total seguridad que la tela en un momento de su historia cubrió el cadáver de un cuerpo humano y que éste antes de que comenzara el proceso de descomposición y de algún modo desconocido, en un tiempo establecido por la distancia de penetración de la imagen en 0,04 segundos, desapareció. Dejando tras de sí grabada una imagen superficial y la sangre intacta. A lo que la ciencia califica desaparición inexplicable de un cuerpo, es a lo que la cristiandad llama resurrección.